Pasión Tropical De repente tú apareciste en mi camino Y sentí que en mi vida se llenó de luz Al mirarte los ojos me sentí dichoso Y sin darme cuenta me enamoré de ti Sentí que en mi ser se llenó de alegría Al mirar tu rostro, mi adorada niña Y mi corazón latió un poco más fuerte Y me dijo en silencio que eres para mí Desde ese momento solo pienso en ti Te llevo en mi mente y en mi corazón Y he decidido adorarte siempre Aunque no pudiera alcanzar tu amor De repente tú apareciste en mi vida Y tu inocencia de niña me llenó de ilusión Y quise llenarte de amor y caricias Y entregarle mi alma y mi corazón Y quise llenarte de amor y caricias Y entregarle mi alma y mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video